De obeso a fitness, veamos esta increíble transformación física. Como pueden ver, empieza con una condición bastante mala, bastante excedente de piel a pesar de que está bastante gordo y como podemos ver, al momento que va bajando de peso, pues esa piel va quedando bastante más notoria. Y, wow, qué increíble físico, en serio, el abdomen marcado, los brazos lo mejoró bastante, bastante bien, el pectoral también, ahí se depiló para que sea más notorio el cambio. Y, wow, increíble, increíble, increíble. Y, ojo, esa piel colgante o esa piel sobrante, miren nada más la diferencia, va a ser impresionante y digno de aplaudir este cambio físico. Y, para quienes se preguntan, la piel sobrante, en este caso, por lo general, solamente se soluciona con cirugía. No hay otra forma, por más dieta que haga, así, bla, 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 como podemos ver, ya han pegado un cambio brutal. O sea, es prácticamente otra persona y aún así tiene piel sobrante. Entonces, ahí hay muy poco o nada que hacer si es que no es cirugía. Gracias.